¿Qué tal mi gente? Sálvame, ya es historia, sí, ya por fin estoy en mi casita, ya por fin estoy en mi casita Voy a tener que hablar hoy en un directo de todo lo que me ha sucedido porque vamos increíble Que se tarde 10 horas cuando tardo 5 segundos en subirlo desde casa y con un wifi patético Pero bueno, vamos a lo que vamos, final de Sálvame, comienza así en la vida Con una canción, con un discurso, con más iglesia, con muchísimas cositas Que eso ha sido nada más que los 4 o 5 primeros minutos, imaginarse la de momentos que habrán vivido ahí Junto a Marina Esnal, que seguro que nos da muchísimos titulares Al igual que Rosa Villacastín, que también la hemos visto Y creo que son muchos los buenos periodistas que hay ahí, ¿vale? Otra cosa es que luego este es Sulsos, que si Melody... Son perfiles que no me gustan tanto para este tipo de programas, ¿no? Con todo mi respeto a Melody, que están muchos programas de Andalucía, en Canal Sur y tal A mí ese perfil pues no me gusta en ninguno de los programas, ¿vale? Canta muy bien, todo lo que queráis, a lo suyo Y Suso, pues bueno, ya sabéis, Suso es Suso, ¿no? Es verdad que comenta con más profesionalidad que en otros momentos Porque al final está estudiando y eso se nota Y le gusta la psicología y se nota que habla mejor Y que ya no es el niñato que conocíamos Muy distinto al Rafa Mora, que quiso estudiar, lo dejó Y sigue siendo el mismo niñato, pero en este caso pues... Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo Yo no quiero aventurar nada Bueno, Masi Iglesia, cabano de física o química No sé si recordáis, también ha estado en el programa Al menos en el arranque Vamos a ir viendo a lo largo de la tarde Si hay algo excepcional que contar Si no, pues contaremos otras cosas Pero sí quería arrancar poniéndoos el emotivo discurso Con el que ha comenzado Sandra Barneda Así que vamos a escucharlo, ¿vale? Como sabéis no puedo poneros el vídeo Lo escuchamos Entrada después de una música increíble Presentando a Marina Esnal Saliendo de una caja Con el presentador El copresentador, perdón Como cantando Bueno, digamos en playback y tal Sale Masi Iglesia Rosa Villacastín Y aquí es el momento en el cual Sandra Barneda sale a escena Y dice lo siguiente Así que estar muy atentos Ya tenemos Sandra Buenas tardes ¿Cómo estáis? Qué bien, qué ilusión Muy buenas tardes Bueno, pero no Voy a estar sola Voy a estar acompañada De gente maravillosa Como por ejemplo Presentadora, actriz y cantante Belinda Washington Vale, vamos a ir uno a uno Yo en un principio Belinda Washington Muchísima experiencia Creo que Bueno, ha hecho de todo Actriz, presentadora Colaboradora En fin Yo creo que tener una presentadora Como colaboradora Teniendo a otra gran presentadora Como en este caso Sandra Barneda Creo que es Ponerle caché Es decir Tener gente de sobra incluso Quizá lo haga porque algún día Falle Sandra Barneda Y puede hacerlo Belinda Ojito Ojito al dato El mejor hermano mayor Que puede tener Pedro García Aguado Guau Pedro García Aguado Me encanta El hermano mayor Guau Guau Le va a dar un toque A las conversaciones Tema de psicología Tema de chicos Tema de lo que sea De psicología Le va a dar un toque Es muy psicólogo Me encanta Me encanta El americano Más andaluz Ken Appleton El americano Más andaluz Ken Appleton No tengo ni idea Es otra persona De las cuales Bueno Todo lo que sea Meter a gente nueva Y que conozcamos Me parece perfecto Bueno es que le tengo que ir quitando Porque va a saltar el copi Ya veo yo Beatriz Trapote Bueno lo hice a torear Porque está con el hermano de Jesús El que tiene el director Alberto Moreno Alberto Moreno Por ahora no me suena La noticia del momento Gemma Fernández Gemma Fernández Ni idea tampoco Pero bueno Yo ya lo digo Todo lo que sea gente nueva Y siempre la consigue Marina Esnal Exclusiva Y siempre la consigue Marina Esnal Bueno la ha presentado Como la persona de la exclusiva Ojito Y acabamos con la reina De la prensa rosa No podía ser de otra manera Rosa Villacastín Bueno juega un poquito Con las palabras La reina de la prensa rosa Rosa Villacastín Bueno fue compañera De Ana Rosa Quintana Con otra rosa más No me acuerdo más No me acuerdo quién era Pero se llamaban Las tres rosas O algo así Durante un tiempo Se llamaron así O tarde de rosas O mañana de rosas Algo así O aquí las rosas No sé Me lo dejáis en comentarios Si lo recordáis Porque yo era muy niño Demasiada fuerza mental Gimnasia mental Estoy haciendo Bueno seguimos Vale ese es el compañero El que ha empezado El que yo había Os había dicho Que es copresentador Que había hecho Como un play Como si le estuviera cantando Un chico joven Chico joven Guapete A ver Una cara nueva Muy nueva Que no dudo Que tenga a lo mejor Cinco años de experiencia En la radio En la televisión Comunitaria De no sé dónde Me imagino que lo habrán cogido Pues porque el chico Habrá gustado Y vale En cualquiera de los sitios Los cachados Pero vamos a ver Qué dice Tanto él Como ese emotivo discurso Que dice aquí Que dice Sandra Barnera Bueno por fin Llevamos unos días Diciendo Lo tenemos que decir Ya Pues ya lo podemos decir Comienza Así es la vida Vale esto me encanta Esto me encanta Esto me encanta En los inicios En los finales En un momento En el cual Te dice el jefe Aquí está el QLLO Y ella dice No esto lo voy a improvisar Acá ahí pone algo Pero yo lo voy a improvisar Pues bueno Pues porque es un momento emotivo Para ella Comienza una nueva etapa Le están dando una oportunidad Impresionante Porque Ojito Quiero dejar algo claro Que es lo que dijo Miguel Villanueva Jefe redactor De los contenidos De Telecinco Dijo que evidentemente Que yo ya lo había dicho En momentos anteriores Que evidentemente Si antes de llegar a Ana Rosa Santa Varnera Lo está petando Se le hará un hueco Para que así La vida continúe Evidentemente Un programa que funciona Que es muy complicado Que funcione algo Ya no en Telecinco Cualquier sitio Algo nuevo que funcione Es muy complicado Conseguirlo Como para quitarlo Evidentemente Si funciona Compartirá en la tarde O lo dejarán Para los fines de semana O lo dejarán Para el prime time Quién sabe Ya lo ya veremos Pero en un principio Ella va a improvisar Y vamos a ver Qué emotivo discurso Nos da Sandra Varnera Va a ser muy cortito Por lo que pone en el corte Pero bueno Vamos a oírlo Así que estar atentos Y atentamente Mientras quedamos live Hoy me he sentido Como si fuera mi cumpleaños Desde que me he levantado Tenía un mensaje De mi madre Que me decía Moltasorreina Y todos mis amigos Me han ido Mucha suerte Aquí Con la gente Que me he encontrado Me decía Que vaya muy bien Hemos recibido tanto cariño Y estoy tan arropada De un equipo Que tiene tantas ganas De haceros felices Las tardes Que creo que estas tardes De Así es la vida A partir de hoy Van a ser imprevisibles E increíbles Gracias de verdad Que así sea Larga vida Así es la vida Amigos Nuevo programa del corazón Nuevo programa del corazón Con nuevas caras nuevas Era lo que estábamos pidiendo Parecía que nunca iba a llegar Os mofabais de los youtubers De muchos de nosotros Cuando decíamos Lleváis un año diciéndolo Si Las cosas de Palacio Van despacio Ya sabéis Pero mira Más de uno Espero que pida disculpas De aquellos que se metían con nosotros Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Estará al tanto de todas Y esta De este tipo de noticias Y más Así que Os espero en el canal Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo